Música Nos encontramos aquí con motivo de la subida al TIME de la 31 edición y por parte de nuestra marca de KIA con el representante en la isla de La Palma, Taller Cutilla Estamos muy orgullosos de que se presente este nuevo Sportay como novedad del año 2014 en un escenario tan bonito con la playa detrás como es el pueblo de Tazacorte La verdad es que me trae muy buenos recuerdos en la época que yo corría, la subida al TIME y estoy muy contento de estar aquí compartiendo este rato con todos ustedes Lo que toca es hablar un poco del nuevo producto que presentamos es el modelo 2014 como acabo de decir incorporando una serie de novedades como la parrilla delantera tipo colmera los faros traseros, unas llantas de 17 y 18 pulgadas según modelo también muy lograda el equipo de música digital y una serie de novedades más que tendrán ustedes los medios informativos y la representación del Ayuntamiento de Tazacorte de tener la oportunidad en un dossier que les vamos a entregar de ver con más detalle este modelo que estamos presentando En principio agradecer por supuesto la colaboración tanto institucional como organizativa tanto del Club Arome como la Federación Insular de Automovilismo La Palma la presencia de ustedes, los medios en esta prueba al Ayuntamiento de Tazacorte por supuesto y agradecerle a todos porque la verdad que para nosotros es un orgullo poder estar en esta prueba que es la que arranca el campeonato que atrae ya desde el principio ya lo decían en la presentación vuelve a tener un éxito de participación importante tal y como están las cosas en esta época y eso es difícil de conseguir y más un deporte como este y para nosotros es un orgullo este año hemos cumplido agradezco a Kia las palabras de Paco este año hemos cumplido como empresa 65 años eso es importante poder seguir al pie del cañón y batallando todos los días y con unas marcas tan importantes como Kia para nosotros es un orgullo Quiero agradecer la importancia que hayan elegido La Palma y sobre todo el puerto de Tazacorte para presentar este nuevo modelo de Kia que se presenta en Canarias y que se haya elegido el municipio de La Villa y Puerto de Tazacorte y concretamente esta zona de la playa para nosotros es muy importante agradecer a Francisco Trujillo y a Juan Cutilla que hayan elegido este entorno y que qué mejor evento que este rally que es tan importante para la isla de La Palma que tenemos ¡Suscríbete!